Para explicar qué es un sistema, me gustaría que lo asimilen con solo una cosa, con una caja, con una caja, esta caja. Y en la caja se va a ejecutar una función, una acción, un verbo, una función, una acción o un verbo. Acá se va a hacer algo, cuando se hace un procedimiento, generando una acción, se genera una acción o en sí un verbo, la definición de verbo, el hacer, algo que se está haciendo. Entonces llega una persona y esta persona empieza a martillar, digamos que empieza a martillar, y martillar, y martillar, y martillar, y martillar, martillar. Para que la persona martille, necesita tener unas entradas, una o múltiples entradas. Entonces, por ejemplo, la persona puede tener como entrada una tabla, vamos a tener una puntilla de entrada, vamos a tener un martillo, el señor empieza a ejecutar una acción. Y pégale, y pégale al martillo, lo que entró, la herramienta, esta es la herramienta, le está pegando al martillo, una materia prima, la puntilla y la tabla. Y empieza a pegar, y pegar, y pegar, y pegar, y le pega, y le pega, y le pega, y le pega. ¿Cuál es la salida de esto? En la tabla va a estar la puntilla clavada en la tabla. Entonces, acá va a aparecer algo así, una tabla con una puntilla, una tabla con puntilla, con una puntilla clavada. Va a aparecer la tablita por aquí a la salida, con una puntilla ahí pegada. Esto es un sistema. Teníamos una entrada, y a esta entrada, ya la puntilla al finalizar, entró a la tablita, gracias a la acción que se ejecutó de martillar, y martillar, y martillar, y martillar. Entonces, tenemos una tablita bonita, se está ejecutando una acción para que quede como acá clavado, digamos que acá queda clavada la tabla, al final, gracias a la ejecución de la puntilla y el martillo. Esto es un sistema, el sistema tiene, como lo trabajo aquí, el sistema tiene múltiples entradas, puede tener múltiples entradas, múltiples entradas, con una salida o múltiples salidas. Acá tenemos, puede haber una conclusión de este sistema para que responda a una necesidad en particular, que no vuelvan a entrar los ladrones a la casa, a robar la casa.